La verdad que muy contento por el resultado que se dio en San Luis Y bueno, contento Medalla de oro Medalla de oro en vueltas puntables Y su campeón en persecución individual Bueno, contemos que es vueltas puntables, como se compite Eso es con piñón fijo y sin freno Pero es una carrera en pelotón Si, de 20 corredores Son 60 vueltas y más 6 sprints Y en cada 10 vueltas más o menos tenemos un sprint Y eso va sumando puntos Si, yo tuve la suerte de ganar los dos primeros Y después sacar la vuelta Y ahí sumé 30 puntos y pude mantener la ventaja Y así salí campeón Y también fuiste escapado a unas vueltas Si, casi la mayoría de la carrera Logré salir campeón Así que muy contento por ser la primera vez que corrí un campeonato argentino Tu categoría también fue vueltas puntables Si, lo único que tuve 50 vueltas O sea, menos vueltas porque tu categoría es menor Si, y 5 sprints de cada 10 vueltas Y ganaste alguno de ellos Si, en el primero logré salir segundo En el segundo primero Y debía ganar el último para salir campeón y lo logré Así que otro título para los ciclistas bragadenses Porque vos tenés el reflejo de tu hermano También ciclista Que ha ganado hasta O ha estado en el podio de una etapa de la doble Bragado O sea que seguimos los pasos del hermano Y de los otros chicos también del Bragado Cicliz Club Y si, eso Es la referencia que tenemos acá en Bragado ¿Cuál es la mayor ambición tuya como ciclista? Y Volver a ganar Más veces el campeonato argentino Que es lo mejor que tenemos acá Más veces el campeonato argentino